Vamos a ir dando comienzo a la segunda mesa. Bueno, vamos a ir ganando un poco de tiempo porque así no alteramos mucho el programa. Voy a hacer una presentación rápida. Soy Miguel Ángel García, soy el secretario general de Unigepol y soy por ahora el portavoz de la plataforma. Digo por ahora porque por aquí anda el secretario de Políticas de Diversidad de la Organización que en breve tomará el relevo. Cuando se diseñó el seminario, una de las ponencias que contó de unanimidad en los que estábamos configurando el programa fue el de los MENAS por una serie de motivos. Uno, el impacto mediático que tiene el fenómeno. Sin olvidar que detrás de ese fenómeno, así asépticamente dicho, hay personas en una situación muy vulnerable en la que se percibe o se recibe una doble victimización. Y que además supone un reto para las administraciones públicas. Da igual el servicio, pero en especial y como parte de la policía en la plataforma es un reto para las policías, para las fuerzas y cuerpos de seguridad y especialmente para las fuerzas y cuerpos de seguridad, para las policías locales. Voy a presentar al panel. Igual que tuvimos muy claro el criterio o la configuración de esta temática, tuvimos también muy claro la configuración de las ponentes en este caso. Voy a ir, como ha hecho el moderador anterior, presentando por franjas de tiempo cada una de las ponentes. Y hay una breve reseña. El currículum es muy amplio. Entonces, me he ido quedando con lo que yo he considerado que hay que poner en valor más allá del currículum formativo y de experiencia laboral. Me acompaña doña Yolanda Muñoz Hernán, que es la cofundadora, si no me equivoco, de la Fundación Guizagune. Guizagune, el matiz, me ha faltado ahí el matiz. De la cual es confundadora, como digo. El trabajo que realiza la Fundación es muy interesante porque pretende promover entornos de convivencia y de resolución de conflictos que surgen en el día a día en la convivencia. Pero, además, utilizando para ello algo que ahora está muy de moda y que creo que es hacia donde debemos encaminarnos los distintos servicios, que es la mediación para la convivencia. Y, por lo tanto, Yolanda, que tú eres la protagonista, te cedo la palabra. Pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la organización por realizar estos eventos. Y, de alguna forma, yo cuando estaba viendo a los ponentes anteriores, yo de alguna forma decía «Jo, no sé yo qué voy a poder aportar en torno a todas estas cuestiones». Y, luego, escuchando un poco a David, yo creo que la línea de lo que David ha estado comentando es un poco lo que nosotras venimos trabajando. Voy a explicaros muy brevemente qué es la Fundación Guizagune, para que podamos entenderla. La Fundación Guizagune, como seguramente habréis deducido por su nombre, es una fundación que está ubicada en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Está en Bilbao, somos una entidad que nace y desarrolla su labor allí. Está compuesta por doce profesionales, somos un equipo de doce, en este caso mujeres, no hay nada específico por ello, no hay ninguna intencionalidad, simplemente que al final todo el trabajo del ámbito social habitualmente está bastante feminizado. Somos trabajadoras sociales, abogadas, psicólogas, educadoras sociales, que conformamos una mirada y un trabajo transversal. Nuestras áreas de trabajo fundamentalmente son tres. Trabajamos muchísimo en el ámbito comunitario, trabajamos en el ámbito de las organizaciones, en el ámbito escolar y tenemos una transversal que lo desarrolla todo, que tiene que ver con elementos de formación. Cuando nosotras decimos que trabajamos en el ámbito comunitario, decimos que nosotras trabajamos para ayuntamientos, que somos proveedoras de servicios, salen licitaciones y nosotras los gestionamos. Por lo tanto, cuando intervenimos somos ayuntamiento. Y de ahí es inevitable, ineludible y, además, indispensable el trabajo diario con las policías locales, que es con las que nosotras desarrollamos ese trabajo. Un poco para situaros, nosotras gestionamos los servicios de mediación y convivencia del Ayuntamiento de Bilbao, que, como sabréis, es el más importante del mundo y, por lo tanto, ya lo tenemos todo hecho, del Ayuntamiento de Bilbao, el de Portugalete, el de Basauri y el de Amurrio. Y luego gestionamos servicios específicos, como se llaman los Gastelonhac, que son espacios de personas jóvenes que generan sus propios locales para el uso y disfrute de su tiempo libre y que, bueno, pues no en vano son generadores en ocasiones de diversos conflictos. Y ahí los estamos desarrollando en municipios como Bilbao, Leyoa… Voy a ir pasándolo por el mapa, la ría para abajo. Bilbao, Herandio, Leyoa, Ghecho y luego ya Basauri. Bueno, al final, como os decía, y a mí esta es la parte que me parece importante, cuando nosotras intervenimos, nosotras somos institución. Trabajamos mucho en el ámbito organizacional también y en el ámbito escolar, pero entiendo que lo que aquí nos trae más es lo que tiene que ver mucho más con el ámbito comunitario. En este sentido, y reflexionando, nuestro trabajo es transversal. No trabajamos solo con un sector poblacional, trabajamos con cualquier tipología de conflicto que se dé y especialmente más en aquellos que generan alarma social, no exclusivamente los conflictos vecinales de vecino de arriba, vecino de abajo, ruidos, música, etcétera, que también, pero si no también nos parece que son especialmente interesantes y relevantes aquellos que son susceptibles de generar alarma social. Cuando hablamos del tema de los menas, de los menores no acompañados, como sabéis, esto es una función que al final depende, por lo menos en la distribución que tenemos en Euskadi, de las diputaciones forales de, en este caso la diputación foral de Vizcay, o la diputación foral de Quipuzco, o la diputación foral de Álava, que asume su tutela. Pero eso no quiere decir que, sobre todo hasta que cumplen los 18 años, eso no quiere decir que no tengamos una serie de retos y una serie de elementos que tengamos que abordar. Los retos con los que nosotras nos enfrentamos tienen que ver con la gestión de los NIMBIs, tienen que ver con la ocupación del espacio público y tienen que ver cuando ya no son menas, cuando son jenas. Y ahí ya no hay una institución que les tutele y ahí salen con 18 años sin red, sin apoyo, a la calle. Yo creo que estos son los tres grandes retos. Cuando hablamos de los NIMBIs, para la gran mayoría de vosotros y de vosotras, seguro que el término es conocido, que es no en mi patio trasero, son estos conflictos comunitarios que se generan en torno, por ejemplo, a la construcción o a la apertura de un centro de menores. Todos entendemos que hay que atender a estos menores, todos entendemos que deben estar garantizadas su situación, etc., pero por favor que lo abran en el barrio de al lado o que lo abran en el pueblo de al lado, no que lo abran en mi pueblo, porque todo esto ya tenemos una percepción extremadamente negativa sobre la realidad de estos centros. Entonces, el cómo se gestione este NIMBI va a dar también muchos pasos para la posterior integración y la posterior construcción de una red comunitaria. Para que no haya problemas, nos llevamos los centros más lejos, más en el monte, como nosotros además tenemos monte, los podemos poner todavía más en la punta del monte y entonces ahí no se generarán, por supuesto que no, pero en muchas ocasiones estos siguen siendo los… Y además construimos grandes centros para tener poquitos y muy alejados de lo que puedan ser los núcleos urbanos o los integramos en hogares dentro de los núcleos urbanos con pequeños grupos que puedan asistir a la red más, entre comillas, por favor, normalizada, educativa, etcétera, etcétera. Bueno, esto yo creo que es una de las grandísimas apuestas y esto al final en muchas ocasiones son decisiones políticas, dónde se sitúan, cómo se sitúan y para qué se sitúan. Más allá de eso, insisto, el cómo se gestionen estos elementos de diversidad y estos NIMBIs los podemos tener desde la apertura de un centro hasta la apertura de un centro religioso. Seguro que todos conocemos en nuestros barrios y en nuestras ciudades que se va a abrir, como decía antes David, determinado centro y esto va a generar unas respuestas que si se abre de otra confesión religiosa no va a generar este tipo de respuestas o este tipo de contestaciones. Recuerdo que se quería abrir un centro de culto en un barrio de Bilbao y la respuesta de la… fue un NIMBI de libro, la gente la manifestándose en la calle, recogiendo firmas, va, y la gente decía es que no están aquí, les vamos a atraer, como si fuese la peste, como si fuese algo tremendamente negativo. Insisto, yo creo que esto es uno de los grandes retos que tenemos, la ocupación del espacio público. Cuando hablamos de la ocupación del espacio público nos estamos refiriendo a las plazas. Cuando un sábado por la tarde vas a determinada plaza y ves una amplia concentración de menores, fundamentalmente de origen magrebí, qué genera, qué rechazo, quién se acerca, cómo se acerca, qué mensajes enviamos, cómo gestionamos estos elementos de integración y de construcción de red. Incluso centros como, por ejemplo, un conflicto que recientemente hemos tenido, que además me pareció especialmente bonito, que tenía que ver con que hay un centro, es una mediateca en la que hay un montón de recursos, en los que puedes cargar los móviles, tienes wifi, tienes para cómic, tienes de todo. Y, lógicamente, había muchas personas jóvenes procedentes del Magreb que hacían uso de este espacio en su legítimo derecho. Pero esto empezó a generar determinadas quejas y molestias, y cuando ahondamos en ellas, el conflicto no venía por el uso que se daba por las personas, sino que estaban siendo las excusas para una reivindicación laboral por parte de los trabajadores. Entonces, esto también nos marca la importancia de hacer unos diagnósticos correctos sobre cuáles son las dificultades, dónde están las dificultades, y cómo en ocasiones determinadas etiquetas se utilizan casi como excusa para poder hacer otra tipología de reivindicaciones. Como decía antes también David, viene porque hace ruido, pero en el fondo no es que haga ruido, sino que es que hace ruido, y encima de ruido hace cosas muy raras porque no sé yo de dónde viene y qué estará haciendo. Pues un poco todos estos elementos. Y como tercer gran reto que yo creo que tenemos es el tema de los GENAS, porque hasta que cumplen 18 años estas personas están más o menos atendidas en lugares, seguro que susceptibles de mejora, seguro que… pero bueno, están ahí, tienen una educación, tienen unas garantías, pero ¿qué sucede cuando cumplen 18 años? O sea, ahí se termina la obligación legal y qué pasa con estas personas, dónde van estas personas, cómo gestionamos estos elementos. Muchos de ellos van a la calle, muchos de ellos acaban viviendo en la calle, acaban viviendo con realidades realmente complejas. Y yo creo que esto es también uno de los grandísimos retos que tenemos, porque bueno, más allá de que puedan existir programas puente hasta los 21, tal, bueno, por lo menos en Euskadi esos programas son insuficientes, porque también es verdad que proporcionalmente, teniendo en cuenta el número de habitantes que somos y el tamaño, tenemos un número muy superior de personas de origen extranjero al resto del Estado. Y eso es una realidad. O sea, Vizcaya está acogiendo ahora mismo más de mil y pico chavales y estamos hablando de una provincia que en sí misma… Bilbao tiene 350.000 habitantes. O sea, quiere decir que si miramos las proporciones, la realidad es, claro, cuando esos chavales salen con 18 años es un problema muy gordo. Y son estos los retos y desde dónde los podemos aportar. ¿Cuánto tiempo me queda? He dicho que iba a ser muy escrupulosa con el tiempo y yo ya… He sorprendido, te quedan todavía seis minutos. Ah, bueno, vale, vale, perfecto. Bien, porque quería centrar esto y quería también marcar cómo, de qué manera podemos ir trabajándolo, ¿no? Y para eso quiero apoyarme en diez palabras que le dedicaré algo menos de un minuto a cada palabra para poder ser exhaustiva con el tiempo. Por una parte, la diversidad. Hemos hablado de diversidad, hemos hablado muchísimo de diversidad, por lo tanto no me voy a centrar, pero cuando hablamos de diversidad tenemos que hablar también de la diversidad de los profesionales que trabajamos, de la interdisciplinariedad, de la diversidad de miradas, de la diversidad de formas de entender las realidades, ¿no? La participación. No vamos a poder construir ni a transformar ninguna realidad si no es con la participación de las personas directamente implicadas. No podremos transformar ningún elemento social si no es con la participación. No podremos hablar de los menas sin que estén aquí los menas. ¿Por qué no está en esta mesa un mena? Que nos hable de las dificultades que tienen, de cómo se sienten, de cómo lo viven. Al final, acabamos en muchas ocasiones hablando por, desde nosotros, desde nuestro lugar de saber, de experiencia, porque no hablan de cómo se sienten, de qué viven, de qué les pasa, de cuáles son sus retos, sus dificultades. Ha habido movimientos muy bonitos. Hace dos o tres años participamos, nos encargaron que ayudásemos a la realización de un World Café en el que participaron menores egresados, personas que habían pasado por hogares de diputación de Vizcaya, de todas las realidades que pasan por los centros de menores, y recogiendo también sus palabras, familias, etcétera. Y lo que muchas veces ellos decían es, tomáis decisiones por nosotros y no nos escucháis, ¿no? Entonces, bueno, la participación nos parece básica. La gestión de los conflictos. Al final, todas estas realidades se visibilizan en torno a los conflictos. Sabemos gestionar los conflictos, sabemos diagnosticar los conflictos, sabemos hacer un buen mapa de conflictos, sabemos entender lo que hay detrás de lo que está pasando para darle una respuesta adecuada. ¿Tenemos las metodologías adecuadas o las herramientas adecuadas para poder hacerlo? Yo creo que cada vez mejor, ¿eh? O sea, yo soy muy optimista y yo creo que cada vez lo hacemos mejor. Y creo que a nivel municipal, cada vez más ayuntamientos se están implicando en todo este tipo de cosas porque se ven esta realidad. La legitimidad. ¿Con qué legitimidad intervenimos? ¿Desde qué legitimidad son también nuestros interlocutores e interlocutoras? ¿Desde dónde hablan? Bueno, el tema de la legitimidad en la gestión de conflictos es básico y central. Lo paso deprisa porque me están empezando a mover papeles. Barrio. Barrio, como ir a los átomos más pequeños. Tenemos que ir, la construcción tiene que ser de lo más pequeñito hacia lo más grande. Barrio, municipio, ciudad, provincia, estado. Tenemos que ir paulatinamente construyendo. Esa foto es de Bilo. Proximidad y anticipación. Tenemos que estar muy cerca a la realidad. Y por eso, por ejemplo, las policías locales sois imprescindibles. Nosotras no podríamos hacer nada sin vosotros. La proximidad. Tenemos que estar apegados al terreno. Y tenemos que aprender a leer qué es lo que está sucediendo con anticipación. No tenemos que ser reactivos y reactivas. En muchas ocasiones las intervenciones municipales son reactivas. Cuando hay realidades que ya sabemos que van a suceder. Sabemos cuándo va a pasar un NIMPI. Y no necesitamos que se nos enfade un barrio entero. O sea, lo sabemos. Podemos gestionarlo de otras maneras. La sistematización y la planificación. Estos son trabajos profesionales. No vale solo la buena voluntad. La buena voluntad es una condición necesaria, pero no suficiente. Hace falta sistematización, planificación, presupuestos. Como también decía antes David. Hace falta que nos lo creamos, que nos lo tomemos en serio. Que esto entre la agenda política y que esto forme parte de esta realidad. La transversalidad. Que no es lo mismo que la coordinación. Nosotros en Bilbao trabajamos con lo que denominamos los equipos de gestión de conflictos. Y además trabajan por barrios. Quienes conozcáis Bilbao sabréis que uno de nuestros barrios así como chulos es Bilbao la vieja San Francisco Zabala. Y ahí tenemos montado, por ejemplo, un EGC. Que son, como os digo, equipos de gestión de conflictos que están compuestos por policía municipal. Por servicios sociales, por, en este caso, inmigración. Porque ahí es un barrio que recoge gran cota. Por viviendas municipales, por, o sea, aquí de hecho, el Servicio Vasco de Salud. Es decir, por un montón de personas que abordamos los casos de una forma colegiada. Y decidimos qué vamos a hacer con cada uno de los casos que están generando alarma social. Qué hacemos con todas estas realidades y cómo las abordamos. Importantísimos los medios de comunicación. Los medios de comunicación crean referentes, crean narrativas, crean argumentarios. Los medios de comunicación alimentan discursos en ocasiones de miedo. No voy a decir de odio, pero sí de miedo y sí de temor. Y creo que los medios de comunicación son un papel importantísimo en todo esto que estamos hablando y que estamos tratando de transformar. Para, finalmente, poder alcanzar la convivencia. Que la convivencia es el espacio en el que todos y todas cabemos, independientemente de las miradas, las realidades, los sentires, etcétera, que podamos tener. Es que recasco. Muchas gracias. Doble enhorabuena por la exposición y porque el cumplimiento escrupuloso del tiempo clavado. Bueno, seguimos. La siguiente ponente es Isabel Casanova, de Fundación Raíces. Simplemente voy a hacer mención y voy a leerlo porque creo que me llamó poderosamente la atención. Desde el año 2003 ha participado en diferentes asociaciones junto con el compromiso personal acogiendo a adolescentes en su casa. Adolescentes que habían sido expulsados del sistema de protección por la determinación de la edad, lo que les dejaba en un limbo jurídico y social. Yo creo que con esta reseña ya define el compromiso con la situación de los jóvenes.